Juliette Torres es una modelo que se ha consolidado en el gusto del público varonil al que consiente con innumerables fotografías en las que luce sus enormes atributos en poses sugerentes que poco dejan a la imaginación de los internautas. La tapatía que fue bautizada por la neta noticias como Lady Oxxo 2,0, debido a la fotografía que la catapultó en la fama de Internet misma en la que se le puede ver caminando a las afueras de esa famosa tienda de autoservicio presumiendo sus voluptuosas curvas. La fama que ganó gracias a la viral fotografía, sirvió para que Juliette Torres obtuviera miles de fans en la web, por lo menos cuenta con más de 2,5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde gusta de compartir sensuales instantáneas en las que enseña además. La última de las entregas de Juliette encandiló a sus fervientes fans quienes cayeron rendidos gracias al protagónico escote que mostró la delantera de la modelo en un entallado vestido negro. La imagen aumentó la temperatura en sus fans al grado que en pocas horas recibió más de 130.000 me gusta y miles de comentarios que halagaron su escote, provocando comentarios subidos de tono por parte de sus seguidores. Hace algunos ayeres y algunos kilos. Con esas ubres puedes alimentar un millón de niños. ¿Qué chichis tan grandes, jugosas y sensuales tienes? Me fascinan y existan bastante. 6 ¿Cuáles kilos si estás bien buena? M. Macita que rica estas y que tetas tan hermosas. 6 Leidióxo 2,0 hectáreas Participado en varios vídeos de grupos como la banda Machos, Alfredo Olivas, Banda Clave Nueva, Banda Tierra Sagrada, entre otros. Con información de la neta noticia e instagram, arroba juliet.torres, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments